Autoridades policíacas, con apoyo de la Sedena lograron decomisar 803 kilogramos de cocaína, 15 armas de fuego, así como dos vehículos de lujo y dos personas detenidas de origen sinaloense, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Se estima que la droga decomisada tendría un valor en el mercado de 11 millones de dólares. Según informaron el hallazgo se efectuó cuando cumplían una orden de cateo en un inmueble, donde también aseguraron equipos de telefonía así como documentación diversa. Al parecer, la sustancia era transportada en vehículos con doble fondo, según las primeras indagatorias todo lo incautado estaría presuntamente ligado al cártel de Sinaloa. Las armas, la droga y todo lo asegurado, así como las personas detenidas fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Relevantes.